Y... ¿Estás grabando o bueno? Empezando el miércoles, cambie una reunión No me siento muy bien, creo que ya habrá llegado el doctor Ahora me voy a juntar con Gabriel y vamos a empezar el día laboral afuera Música Tenemos reunión en Starbucks y a mi me carga Starbucks ¿Gabriel? A mi también me carga Starbucks ¿Y por qué? Demasiado aspiracional Si, el tema del estatus del vasito es... Me acuerdo cuando abrieron Starbucks en Concepción y había fila Había fila para entrar Si Y ando poco a poco del día Estamos arrancando de las nubes Se creó que viene temporal Y me acabo de encontrar con Gonzu Mau y me hizo andar en su bicicleta rara porque no tiene otro nombre Es una bicicleta rara Es una bicicleta rara Obvio, obvio Lamentablemente no vi la oportunidad y no grabé pero tengo un pequeño registro Así que nada Música Música So sweet Bueno, aquí estamos en el estudio de la Radio Motivadox que hacen un streaming todos los martes pero hoy día Hoy día miércoles Extraordinariamente es un día miércoles Bueno, yo estoy invitado y... Vengo a puro wean Vengo a puro wean a puro grabar y... y vais a tener que aguantarme Está bien puro wean La Radio Motivadox La Radio ¿Qué haces tú? ¿De dónde viene? Esto... nace en el verano de... en 1984 allá en... por allá por Alcarrobo ya, más o menos por... Alcarrobo con Rancagua Alcarrobo con Rancagua por ahí entre medio y yo estaba con... con un amigo llamado Gonzalo con el que pensaba... no... jajaja y me cuenta que él tenía un programa anterior que se llamaba Radio Motivadox que era una mierda y lo hacía con otro wean que era más mierda y entonces... me apoyaron una mierda y ahí me dice oye, ¿por qué no lo hacemos? y yo le dije puta ya, po grabamos una caja de vino gato una maccola y... ahí estuvimos... improvisando si, bueno al principio wean el... puta, por las dos tres primeras ediciones wean teníamos como diez quince personas que no escuchaban después no escuchaste y después wean era ya la cagada wean escuchando los Estados Unidos wean había visitas de Japón y wean al final era puro webeo puro webeo puro webeo nunca fue nada serio y yo le decía a Tomón pero hagamos pauta pero vamos a hacer no, si no nos sirve la pauta si todo tiene que fluir las pelotas y ahí Tomón por el leo y aquí está excelente pero ahora de forma profesional compadre si, vos se nota el nivel de production compadre ¿cuánto es? aquí tenemos nueve millones invertidos exacto en la ponchera del guatón y en equipo como a ver si el lugar si esa es la pauta la pauta las pautas las pautas que hemos hecho aquí en Radio Milagros una profesionalidad increíble no, 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 no 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 acaba de darme cuenta que tiré el blog con el título que decía 61, la fecha 20 y el episodio 62 de la fecha 23. No. 23. No, no cacho nada. Ya, pero hoy día no grabé mucho, pero sí quiero hablar un poco sobre el éxito. Viendo a los chiquillos hacer su radio, invirtiendo en equipo, planificando. Como que me puse a preguntar cuándo uno logra tener éxito en estas cosas. No tiene por qué hacerlas. Cuando empecé a hacer música y publicarla en internet, me preguntaron en qué momento yo sentía que iba a tener éxito. Cuando lancé La Ley de Wolf, mi primer disco, solo me atiné a responder que el éxito estaba en haber sacado el disco. De haberme puesto esa meta y haberlo cumplido. Para mí eso es el éxito. Y ese es como el pago que tengo por hacer esto. Hay mucha gente que como que se obnubila mucho con obtener más fans, obtener más views, obtener más descarga, obtener más seguidores en Spotify. Que de más allá igual podrían seguirme en Spotify. No hay ningún problema. Busquenme en Bursau, sé Babilonia. Listo. Pero en realidad, lo mío es lograr hacer cosas. Y lo que he repetido varias veces en varios episodios, lo que quiero hacer con este vlog es hacer el vlog. El éxito se relaciona con la fama, con el dinero, con, no sé, el estatus. Siempre hay un precio que pagar. Cuando estaba pololeando, editar el vlog significaba que yo invertía tiempo en editar el vlog. Entonces era tiempo que yo me perdía de mi relación. Y eran menos horas de sueño, menos horas de descanso. Si solamente me centro en tener más views, más fans, más seguidores, siento que no vale la pena. Pero cada vez que termino de editar y veo que me salió un episodio más o menos coherente, weón, soy el weón más feliz del mundo. ¡Gracias!